Bésame, bésame nena, dame un besito allí, eso me desespera Bésame, bésame nena, dame un besito allí, para olvidar mi pena Desde hace rato te vengo mirando, si tu sugiere pa' lo que yo estoy Cuando te veo así caminando pa' donde tú vayas seguro Para sorprender la dura verdad, caballero que de gracia la mía Esa niña a mi no me ha fijado a quien quiero engañar que es mentira la mía Bésame, bésame nena, dame un besito allí, eso me desespera Bésame, bésame nena, dame un besito allí, para olvidar mi pena